Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Policía Ministerial del Estado, desarticularon una banda del crimen organizado, logrando detener a 14 de sus integrantes con armamento, cartuchos, droga y equipo táctico. Entre las personas aseguradas se encuentra el presunto jefe de plaza de los municipios de Agualulco, Mesquitic de Carmona, Moctezuma, Villa de Arista y de la delegación de Bocas en San Luis Potosí, así como dos de sus principales colaboradores. También se detuvo a la jefa de los informantes o halcones que operaban en dichos municipios. Los presuntos responden a los nombres de Juan Martín Sánchez, Fernando Guerrero Gómez, Cristian Ramos Ponce, Enriqueta Estrada Mariscal, Javier Infante Vidales, Hilda Barrón Zavala, Jorge Alberto Velázquez Delgado, Jesús Pedro Villarreal Hernández, José Luis Ríos Sánchez, Joaquina Hernández Moreno, Luis Fernando Méndez Rojas, Guadalupe Gutiérrez Hernández, Edgar Eduardo Barajas Ávila y José Luis Soto Salas. La detención de estas personas se llevó a cabo en distintas acciones de las autoridades coordinadas en varios puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí y dentro de lo asegurado se encuentra un vehículo tipo pick-up Nissan Pathfinder color gris modelo 2008 sin placas de circulación, una arma larga de fuego tipo fusil de asalto calibre 762 por 39 milímetros, dos armas cortas de fuego tipo revólver calibre 38 especial, 1,097 cartuchos útiles de diversos calibres, 15 cargadores para arma larga, dos granadas calibre 40 milímetros, dos chalecos tácticos, cinco poncha llantas de varilla, una bolsa de lona, 14 teléfonos celulares, 3 mil pesos en efectivo. A la banda le aseguraron 19 dosis de marihuana, 24 dosis de cocaína y 46 dosis de cocaína en piedra. Los presuntos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente en donde se determinarán las responsabilidades y los delitos a que haya lugar.